...se encuentra en el límite de la provincia de Soria... ...con Burgos y Segovia... ...se dice que aquí tuvo lugar la Frenta de Corpes... ...sufrida por las hijas del Cid... ...la elaboración de buen vino es una de sus señas de identidad... ...hoy, en un paseo por la provincia... ...descubrimos Castillejo de Robledo... ...muy, be yours, as yours as I can say... ...but don't be far away... ...nos encontramos en Castillejo de Robledo... ...localidad situada en la comarca de Tierras del Burgo... ...al oeste de la provincia... ...pequeño pueblo de menos de 200 habitantes censados... ...y dedicado a la agricultura de secano, la ganadería... ...y también al vino y al turismo... ...para comenzar nuestro paseo... ...nos dirigimos al ayuntamiento... ...allí nos espera el alcalde. ...buenos días... ...hola, buenos días... ...¿qué tal, se puede?... ...buenos días, adelante... ...¿cómo está Heriberto?... ...bien, aquí andamos... ...¿sí?... ...vamos a ver... ...un día de fresco... ...el Castillejo de Robledo... ...un día fresquito... ...con la niebla que nos ha amanecido esta mañana... ...sí, bueno, pero aún así es bonito Castillejo... ...exactamente, es bonito... ...de todas las maneras, con niebla y sin niebla... ...y sin niebla... ...como ya sabemos, venido de paseo por la provincia... ...aquí, a la localidad de Castillejo de Robledo... ...porque queremos conocerlo... ...sí, está muy bien... ...¿qué es lo que nos vamos a encontrar?... ...pues nos vamos a encontrar un pueblo... ...pues muy bonito, rodeado de... ...todo él de Sabinas... ...con las casas todas de piedra... ...yo creo que para mí... ...uno de los pueblos muy bonitos de la provincia de Soria... ...como alcalde... ...¿cómo afronta la situación de Castillejo... ...desde que asumió esta responsabilidad?... ...bueno, pues lo vamos llevando... ...en los pueblos cuesta mucho... ...cuesta mucho trabajo y dinero el ser alcalde... ...pero bueno... ...cuando el pueblo te gusta y te tira... ...hay que hacer lo que sea por él... ...¿qué es lo más fácil y lo más difícil?... ...porque es verdad... ...que ya llevaba tiempo en el consistorio... ...pero como alcalde su primera legislatura... ...es la primera, sí... ...yo llevo ya como aquí en el consistorio... ...yo creo que son 16... ...lo sé pero ya está de cuenta... ...16, 18 años yo creo que son ya... ...16 de concejal... ...y ahora dos de alcalde... ...y ahí estamos peleando... ...hay que pelear mucho... ...porque los pueblos... ...nos vamos quedando poquitos... ...la moneda que es la que cuenta... ...siempre ahí está... ...y bueno... ...tirando para adelante... ...¿cuántos habitantes... ...hay en Castillejo... ...durante todo el año?... ...durante todo el año viviendo... ...yo calculo que seremos 50, 60... ...censados tenemos 116... ...y qué medidas se están adoptando... ...para que venga gente a Castillejo a vivir... ...gente que se ha ido y que quiere volver... ...el problema de siempre... ...es el problema de siempre... ...medidas pues tenemos unas... ...tenemos dos viviendas... ...que las vamos a rehabilitar para alquiler... ...las tenemos comenzadas ya de hace... ...cuatro años... ...por el tema de lo que hemos comentado antes... ...el tema de la moneda... ...y ahora parece ser... ...que van a salir unas subvenciones de diputación... ...así las podemos comenzar con ellas... ...¿y qué requisitos son necesarios... ...para poder vivir de alquiler en esas casas? ...los requisitos van a ser mínimos... ...que esté empadronado... ...se empadronen en el pueblo... ...que esté el mayor... ...tiempo posible en el pueblo... ...y si puede ser un trabajador del pueblo... ...muchísimo mejor... ...alcalde ya hemos hablado del pueblo... ...ya nos ha contado todo lo que ofrece la localidad... ...pero ahora hay que conocerlo... ...hay que verlo con nuestros propios ojos... ...hay que verlo... ...vendo naturalmente es como... ...uno se ve lo que hay en el pueblo... ...no es decirlo y... ...sino verlo... ...hay que verlo... ...vamos a dar una vuelta entonces... ...está muy bien... ...vamos a... ...a dar una golpecilla por ahí... ...pasa... ...gracias... ...aquí en Castillejo de Robledo... ...se dice que tuvo lugar la afrenta de Corpes... ...sí aquí cuenta la historia... ...que fue... ...vamos... ...dicen que es cierto... ...que es verdaderamente... ...donde fueron trajadas las hijas del Cid... ...fue en la ermita... ...la ermita de la Virgen del Monte... ...allí donde los condes de Carrion... ...violaron y trajaron a las hijas del Cid... ...y eso es... ...hay otro pueblo que dice que fue allí... ...pero vamos... ...nosotros nos mantenemos en que fue aquí... ...hay otro pueblo que se llama Robledal de Corpes... ...exactamente... ...y es donde dice que fue allí... ...y nosotros nos mantenemos ya aquí... ...ahora no sé quién será el que... ...el que lleve la razón... ...el que se lleve el gato al agua... ...de momento podemos contemplar... ...tenemos la placa que algo nos identifica... ...de que fue aquí". Alcalde, nos ha traído hasta el castillo... ...al castillo, sí... ...que ese está ya como le ves... ...nos está vigilando el pueblo... ...por la altura que está... ...y es una zona pues muy bonita... ...le tenemos aparte de él... ...le tenemos iluminado... ...que por la noche es una bendición el verle... ...y ya te digo... ...nos hace de guardián del pueblo... ...es un castillo templario... ...es un castillo de la época de los templarios... ...exactamente. ¿Ha sufrido alguna rehabilitación? No, rehabilitación no la hemos... ...sí la necesitaba... ...la verdad es que sí que la necesitaba... ...porque tiene... ...tiene zonas que están bastante deterioradas... ...ahí tuvimos una época... ...en la que tuvimos... ...una idea de hacerle... ...un centro de interpretación... ...pero ahí se ha ido quedando... ...ahí se ha ido quedando... ...y no sé si al fin llegará o no llegará. De momento nos conformamos con verlo así... ...exactamente. Que no es poco. Ya es, ya es, sí... ...que se va conservando, eh... ...se va conservando... ...tal y como está... ...que ya le ves... ...que está cogida la piedra nada más... ...sin eso y aún se mantiene. Alcalde, estamos delante de la iglesia... ...de Nuestra Señora de la Asunción. Sí, sí, esta es la iglesia de nuestra parroquia... ...nuestra parroquia, nuestra joya... ...nuestra joya que es la que nos... ...la que ella nos tiene aquí... ...y según... ...es una de las joyas de arte... ...que tenemos en el pueblo. Y aquí... ...ya nos deja en manos del párroco... ...nos deja en buenas manos... ...en buenas manos... ...para que nos cuente todo... ...para que nos enseñe toda la iglesia... ...y nos despedimos aquí alcalde... ...ha sido un placer... ...muchísimas gracias por atendernos... ...por dedicarnos un ratito... ...nosotros vamos a seguir disfrutando... ...de Castillejo de Robledo... ...en nuestro paseo por la provincia... ...un placer. Está bien, muchas gracias... ...y muchas gracias a vosotros. Gracias a usted alcalde. Don Ignacio, ¿qué tal está? Hola, muy bien, ¿y tú? Encantada, muy bien... ...de paseo por Castillejo... ...conociendo un poco... ...la localidad. Pues merece la pena... ...porque tiene mucho... ...mucha historia... ...y mucho que conocer... ...el pueblo este... ...está así muy escondido... ...pero historia... ...lo que le sobra es historia. Merece la pena venir a verlo. Sí, 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 merece la pena. Vamos a conocer la iglesia... ...de Nuestra Señora de la Asunción... ...por dentro... ...nos va a contar... ...todo lo que contiene. Sí, sí, nos contaré lo que... ...lo que sepa. Muy bien. Mira, primero, si quieres antes de entrar... ...este... ...este... ...este hasta el 1800 y pico... ...estaba totalmente cubierto... ...porque los cubrían cuando hacía... ...había pestes o enfermedades... ...estaba cubierto de tal manera... ...que no sabía ni que existía... ...esto... ...una vez se cayó un desconchado... ...dice, pues esto está hueco... ...le descubrieron y apareció todo esto... ...por eso... ...la pintura que tiene... ...se conserva perfectamente... ...porque está... ...estado tapado. Es original. Sí, 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 es original... ...pero está tapado... ...y como está tapado... ...por eso conserva... ...bastante bien la pintura todavía. ¿Y cuándo fue la última restauración... ...que se hizo de la iglesia? La restauración... ...bueno, había hecho dos restauraciones... ...la primera fue casi la más interesante... ...por... ...de la iglesia fue la más interesante... ...porque... ...fue cuando se descubrió toda la... ...toda la pintura... ...la segunda ya no fue más que cosa del tejado... ...y cosa de los... ...de la parte por fuera... ...fue de 1986 a 1988... ...dos años... ...dos años... ...hizo toda esta restauración... ...por dentro... ...entramos dentro... ...de la iglesia... ...y aquí te voy diciendo todo... ...lo que se hizo... ...la restauración que se... ...que se ha ido haciendo en esta... ...en esta iglesia... ...ten en cuenta como te he dicho... ...es monumento nacional... ...y por tanto la restauración... ...ha sido a costa de... ...de la Junta de Castilla y León... ...la primera restauración que se hizo... ...que es casi la más importante... ...fue... ...el 1986 al 1988... ...fue cuando se descubrió... ...todo lo... ...todo esto... ...la pared... ...el... ...el... ...el presbiterio... ...y todo esto... ...todo esto estaba cubierto de... ...de una capa de... ...de yeso... ...o de... ...o de cal o de eso... ...estaba totalmente cubierto... ...entonces... ...descubieron todo... ...descubieron todo esto... ...la iglesia que hay que decir... ...que es de estilo románico... ...la iglesia es de estilo románico... ...pues románico puro eh... ...románico puro... ...que os habéis fijado por fuera... ...y yo mismo por dentro... es románica auténtico, es del último del 12 y primero del 13. El título de esta imagen es la Virgen de Castillejo y es la más antigua que hay, románica. Esa imagen, que es totalmente nueva, es de entonces y esta sí que es de la Asunción. Incluso si te fijas los ángeles que tiene, tienes ángeles de distinta raza, blanco, negro y amarillo, que quiere decir que son de Asunción, que son los ángeles de todas las razas las que están elevando a la Virgen a los cielos. Es una Asunción muy típica por eso, porque es nueva y tiene la particularidad de eso, de que tienen tres ángeles, indicando las terrazas más importantes de la humanidad. Un tapiz que tiene por arriba las anillas de las que cuelga y luego abajo el fleco del tapiz. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow, your heart is all I own. And in your eyes you're holding mine, baby I'm dancing in the dark With you between my arms, barefoot on the grass. Don Ignacio, ¿y aquí en esta pared aparecieron restos de esta pintura que tenemos aquí? Sí, esto es casi una confirmación de que la afrenta de las hijas del Chid, en los condes de Carriol, se realizó aquí en este pueblo. Que ahí a la entrada hay un letrero ahí que pone que la afrenta de las hijas del Chid fue aquí. Y esto lo corrobora, porque aquí quiso el sacerdote que vino en 1933 o 34, quise abrir una ventana en esta zona, que es la que aparece ahí. Y a la arriba de la ventana se desconchó todo esto y apareció toda esta pintura que hay ahí. Esto representa la iglesia parroquial y aquí, y el castillo. Esta zona de arriba sería el castillo. Esta es la iglesia parroquial y un guerrero, que es el que está guardando la iglesia y el castillo. En la zona de esta apareció, pues esto, un personaje muy corpulento, por ahí. Y es lo que nosotros vimos de niños, todo esto. Esto dice que duró muy poco tiempo. Parece que aquí estaba la cabeza del Chid y aquí estaba representado, según cuentan los pocos que lo vieron, estaba representado la afrenta. Las hijas del Chid, atadas aquí a un árbol, unos caballos de los condes, y esto, pues el que las descubrió, el primo suyo que descubrió, el que vino las encontró ahí amarradas y atadas. Yo soy natural de Castillejo. Lo que pasa es que he estado sirviendo distintas parroquias por ahí. Y al jubilarme, pues, si quieres puedes servir estos pueblos, echas una mano a los sacerdotes, porque aquí hay dos sacerdotes de San Esteban de Gormaz, que son los que llevan una veintena de pueblos. Entonces, yo le sirvo aquí seis pueblos. Tres en los que no hay nadie, más que en verano, y otros tres que son los que hay gente, entre ellos este, como era el por donde yo nací, porque yo he estado en Langa casi toda la vida de sacerdote, y entonces sigo viviendo allí, pues sirvo a este pueblo que es en el que nací, Castillejo de Robledo. Don Ignacio, ha sido un placer que nos atienda para nuestro paseo por la provincia, que nos enseñe esta iglesia. Toda la información que os pueda dar, os la doy. Encantada. Ha sido un placer y vamos a seguir conociendo un poquito más el pueblo. Venga, de acuerdo. Muchísimas gracias. Buenos días, Irene. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Encantada. Igualmente. Te pillo colocando a la mesa. Colocando a la mesa para los comensales, sí. ¿Dentro de muy poquito vienen a comer? Sí, a las dos normalmente. ¿Hay mucha gente alojada ahora en el Hotel Rural La Sabina? Pues ahora es un poco de temporada baja, pero sí que en los fines de semana, siempre y cuando haga bueno, la verdad es que se sigue llegando, igual que en verano. Y ahora cuando empiecen las nieves, que estará la temporada de nieve en La Pinilla, pues como estamos muy cerca de ella, también se animarán y vendrán aquí. ¿Son turistas españoles, extranjeros? De los dos tipos, la verdad. El español se viene más a ver rutas y el extranjero o viene haciendo la ruta de la ribera del Ruedo Oero o vienen haciendo el camino del Cid, que ese también está teniendo mucho auge este verano. Viene mucho catalán, es la verdad, y mucho andaluz, que les gusta venir a la parte norte, que parece que les pilla más lejos. Y luego de parte extranjera viene muchísimo inglés, belga y alemán, es lo que nos viene de extranjeros. Aunque hemos llegado a tener de Nueva Zelanda e israelitas también. Ha sido un año muy especial, 2017, por dos reconocimientos. Sí, exactamente. La verdad, Radioturismo nos ha concedido dos premios, era la primera vez que se concedía al mismo lugar los dos premios que ofrece Radioturismo, y uno era el plato de oro gastronómico 2017 y el otro el de posadas con encanto. ¿Cuántas habitaciones tiene este tema? Tenemos 11 habitaciones, son 10 habitaciones en la planta primera, que es la única que hay, y luego tenemos una habitación adaptada para personas con minusvalía o personas mayores que no pueden subir las 20 paldañas de escalera. ¿Y qué comida se ofrece en el restaurante? ¿Qué tipo de comida? A ver, la comida toda es producto de la zona, y de la zona de Aranda, el lechazo y demás, o aillón. Y luego tenemos dos tipos de comida, por decirlo. Hay una parte que es más tradicional, que te piden el asado, o tenemos unos callos con garbanzos, o cuando hacemos alubias o faves, pero luego lo que es la carta de tapas, por decirlo de alguna manera, o de las raciones, es más moderna. La insignia de la casa serían los pimientos rellenos de rabo de vaca al aroma de trufa. ¿Y el buen vino por descontado? Por descontado, sí. El vino que tenemos actualmente, que es el que, cuando viene la gente y dice vino de la zona, tenemos el de nuestra bodega, el de la bodega de Castillejo de Robledo, que es la gama Silentium. Y luego trabajamos con otros vinos también, de Rivera de Duero, sobre todo. Irene, ¿te parece que demos una vuelta y me enseñas un poquito todo el hotel? Os enseñamos el hotel. Venga, pues vamos a ello. Te voy a enseñar las tres habitaciones que tenemos actualmente de matrimonio, y luego una de las sencillas para que las veáis. Cada habitación es diferente, tiene una decoración diferente, todas tienen su baño incorporado. Y cada una tiene su estilo. Cada una tiene su estilo, las estoy poniendo cada una de una manera. ¿Decoras las habitaciones tú, Irene? Todas las habitaciones yo y las manualidades algunas también. Que tienes tú, dime que hay mejor, si lo que busco pa' mí, lo comparto con todo, porque yo solo quiero tomar el sol, el sabor de la sal y poco más. José Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde nos ha citado? Pues estamos ahora mismo en el campo de prácticas cinegéticas que tiene la Real Federación Española de Caza, en Castillejo de Robledo. ¿Cuándo se construyó? Pues el edificio este se inauguró en el 95. La Federación estaba buscando, desde el año 92, estaba buscando un sitio para hacer su sede, pues en aquel momento no tenía nada, y para poder realizar sus campeonatos. Entonces, a través de la Federación Autonómica, se enteró de Castillejo, vino por mediación del Ayuntamiento, vinieron, lo vieron, les pareció el sitio perfecto y aquí estamos. Se han celebrado de toda clase de campeonatos, de recorridos de caza a lo que más, que son del mundo y de Europa y de España. Pero luego se han celebrado campeonatos de arco, de campeonatos de cetrería, de silvestrismo, bueno, todas las modalidades que tiene la Real Federación Española de Caza. En el 2001 tuvimos la suerte de que su majestad se pasara por aquí un día. Y vino, pues a ver, a ver, esto ha podido hacer un poco. Además, como era gran tirador, pues estuvo practicando un poco. Aquí, a raíz de hacer la sed esta, luego en el 98-99, se fundó la Escuela de Caza y se pusieron en marcha cursos que entonces no se hacía, ningún cazador hacía cursos. Entonces se hicieron cursos de adiestramiento de perros, cursos de caza mayor, de caza menor, de la perdí, de gestión de cotos. O sea, todo lo relacionado con la caza aquí sí. Lo que tienes tú, dime qué hay mejor, si lo que busco pa' mí, lo comparto con todo. Yo quiero cantar y reír y salir... Y este es el campo de tiro, José Manuel. Este es un campo de tiro que tenemos fijo, que es donde viene la gente a entrenar. Luego en los campeonatos se montan otros. Esto es un campo de tiro, pero en cancha, digamos. Luego los otros que se montan son recorridos que son todo alrededor de la sede. Y este aquí, como ves, tenemos unas letras, si te fijas, que cada letra es una máquina. Y cada máquina intenta imitar a una especie. Tenemos una que imita a una paloma, otra que imita a una perdiz. Tenemos otro plato que sale rodando que imita al conejo. Entonces la gente viene y practica para luego la caza. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Encantado. Igualmente. Venía que me contase un poquito las jornadas del cocido que se están celebrando ahora. Bueno, mira, os cuento. Las jornadas nuestras del cocido las llevamos haciendo 23 años. Pero el cocido nuestro es peculiar y es una forma diferente de elaboración. Porque las elaboraciones que las hacemos las hacemos a la línea. En la cocina económica como antiguamente. Y otra de las cosas especiales que tiene el cocido nuestro, pues que se llama el cocido de los tres vuelcos. Le llamamos tres vuelcos por la forma de servir que tenemos. Porque primero hacemos una sopa de pan. Que esa sopa de pan es curiosa porque lo que hacemos es una fermentación controlada del pan. Lo metemos en una sábana y lo que hacemos es que pierda todo el agua. Y del primer hervor que pegan las carnes, pues lo retiramos y añadimos el pan. Que esa es la famosa sopa de los pastores. Como no tenían fideos, utilizaban el pan. El segundo vuelco, que es la sopa de fideo, que es ya la sopa tradicional. Y el tercer vuelco ya que son los garbanzos y las carnes. ¿Y de dónde surge esa idea de hacer unas jornadas del cocido en la provincia de Soria? Pues mira, a través de diseñar unas jornadas diferentes, de hacer algo diferente, pues me dediqué un poco a recorrer y a coger ideas. Y de ahí salió la idea, pues digo, pues mira, en Castilla como tenemos buenas cosas, digo, vamos a hacer un buen cocido. Y de ahí salió la idea. ¿Y cuánta gente pasa por aquí? Pues el año pasado 1746 y este año esperamos las 2000 raciones que lleguen. Tenemos mucho cliente ahora inglés y nos está llegando un poco el turismo italiano también. Ahí estamos captando, ahí, y bueno, un poquito de todo. Javier, me han contado, no sé si lo está haciendo este año, que a quien se toma el cocido se lo regalan. Claro, la apuesta es el que se come todo el cocido no paga pero no vuelve. Eso es. Javier, a falta de cocido tenemos esta carne que no es poco. Claro, este es el lechazo, el famoso lechazo de la IGP, que le cuidamos muchísimo, que tenemos nuestro horno de leña y ahí le elaboramos ahí con muchísimo cariño. Este es el flan de la lata que le llamamos. Este es un flan que le elaboramos en una lata y se hace con leche de oveja y se hace al baño María en el horno de leña. Esta es una receta súper antigua de hace más de 100 años, que esto siempre lo hacían aquí en mi casa y nosotros pues lo hemos seguido haciendo. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos venir muy pronto a probar ese cocido que sin duda merecerá la pena. Cuando queráis, aquí estamos. Muchísimas gracias Javier, un placer. Gracias a vosotros. Jerónimo Contreras, ¿qué tal está? Muy bien. Un placer que nos reciba en sus bodegas, en las bodegas Castillejo de Robledo y que nos hable de qué tal le está yendo después de esta temporada de vendimia. Bueno, la vendimia es cortita, pero muy buena de calidad. ¿Qué tipos de vino están haciendo actualmente las bodegas Castillejo de Robledo? Bueno, estamos haciendo desde un rosado a una expresión. Rosado, tinto joven, un roble con tres y con seis meses de barrica, un crianza, el reserva y una expresión. ¿Hay algún proyecto futuro que nos pueda adelantar? Bueno, vamos a hacer, yo creo que un pequeño cambio de imagen, sobre todo en algunos vinos, reservas, en expresión, posiblemente también en el roble y el crianza, pero más que cambios de cosas, cambiar el estilo, cambiar un poco los formatos y adaptarnos un poco. Jerónimo, cuéntanos, ¿qué tipo de vino tenemos aquí? Ya tenemos toda la gama de Silentium, un rosado, hecho 100% de tinta del país, el tinto joven, aquí tenemos el joven roble, estos son cinco o seis meses de barrica, el crianza, el reserva y el expresión. Yo creo que cada vino tiene sus características y tiene su personalidad propia. Entonces, bueno, el rosado ya sabes que es un rosado muy especial, buscando el estilo de los rosados de Ribera, con cuerpo, con un color, esto es un rosado del año pasado y sigue manteniendo un color muy bonito, un color fresa. El vino joven, yo entiendo que es un vino que en general se aprecia poco, pero para mí es un vino ideal para chatear, para hacer un aperitivo ligero y a partir de aquí ya, pues un poco escoger. El roble, más fácil de beber, mantienes fruta, el crianza, yo creo que gusta a todo el mundo, te sirve para casi todo y luego ya el reserva y el expresión son vinos más específicos, te tienen que gustar, hay que entenderlos y posiblemente hay que pararse un poco más. Desde estas bodegas nos despedimos hoy. De Castillejo de Robledo no solo nos llevamos el sabor del buen vino, ese que ya se ha convertido en seña de identidad de la localidad. Castillejo de Robledo desprende historia por los cuatro costados, historia que podemos apreciar en sus calles, en el castillo, en la iglesia y que con tanto mimo protegen sus vecinos, unos vecinos que aunque cada vez son menos, siguen esforzándose para hacer de este pueblo un lugar mejor.